¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! He pecado, Señor Reconozco mis faltas Que ruego me perdones Con la inmensa bondad Y en un nuevo vencer Al enemigo cruel Que he luchado por ti Por hacerme caer Tú la ayuda me harás Por tu infinita paz Quiero tu Espíritu Santo Que venga a mí con fuego Llene mi corazón Quiero tu Espíritu Santo Que llene a mí con fuego Llene mi corazón Dame tú, mi Señor Un mensaje de paz Mira cuánto ladrón Guiados por barbadas Y si logro, Señor El enemigo cruel Y si logro convencer Al enemigo cruel Que lucha por el enemigo cruel Por hacerme caer Tú la ayuda me harás Tú la ayuda me harás Quiero tu Espíritu Santo Quiero tu Espíritu Santo Guiados por barbadas Y si logro, Señor Y si logro, Señor También, 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 también Puedo decir También, 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 también ¡Hey, aquí, mi Señor! Mi Señor Tú la ayuda me harás Tú la ayuda me harás Oh, tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Quiero tu Espíritu Santo Que venga a mí con fuego Llene mi corazón Quiero tu Espíritu Santo Que venga a mí con fuego Llene mi corazón Enseñame ahora Para no desmayar Pues no quiero faltar Al que tanto me amó Y si logro vencer Al enemigo cruel Que lucha por lo que él Por hacerme caer Tú, la ayuda me darás Sí, tu infinita paz Quiero tu Espíritu Santo Que venga a mí con fuego Llene mi corazón Quiero tu Espíritu Santo Quiero tu Espíritu Santo Que venga a mí con fuego Llene mi corazón Quiero tu Espíritu Santo Quiero tu Espíritu Santo